Hola que tal a todos, en el día de hoy vamos a configurar los enlaces de agregación en los dispositivos K3 de la serie 5700 Huawei Vamos a configurar los enlaces de agregación de manera manual, ok? Y voy a dar una pequeña introducción de que se trata y como funcionan los enlaces de agregación Empecemos En el día de hoy entramos ya en la parte intermedia de este curso porque ya vamos a empezar ya con la parte de los enlaces de agregación En este caso los enlaces de agregación se refieren a la aplicación de un enlace troncal, que actúa como un enlace directo, punto a punto Entre dos dispositivos que pueden ser routers, igualitarios routers, o un router con router, o sencillamente conmutadores o un conmutador K3 El que la vamos a tener el día de hoy La agregación de enlaces comprende enlaces que son considerados o miembros de un enlace troncal Ethernet De un Ether Tron, que es lo que vamos a configurar el día de hoy Y esto permite que los enlaces físicos puedan operar como un solo enlace lógico La función de la agregación de enlaces soporta alta disponibilidad Pues al permitir que los enlaces físicos de una interfaz o de las interfaces miembros puedan cambiar el tráfico a otro enlace miembro En el caso de que falle una interfaz particular En la agregación de enlaces, el ancho de banda también de una interfaz troncal se combina Equivalente a la suma del ancho de banda de todas las interfaces miembros Y para permitir en este caso un aumento del ancho de banda eficaz para el tráfico en este enlace lógico La agregación de enlaces también puede implementar equilibrio de carga de una interfaz troncal Esto quiere decir que la interfaz pueda básicamente separar el tráfico entre sus interfaces miembros Y luego transmitir el tráfico a través de los enlaces o de todos los enlaces miembros al mismo destino Reduciendo así el mínimo o el mínimo la probabilidad de congestión en la red Esto pues sencillamente como un conocimiento general de lo que tiene que ver los enlaces de agregación En este caso también ellos se aplican a menudo en áreas donde la red O mejor dicho donde es la parte donde se produce más congestión de la red O el punto de nuestra red donde se va a presentar mayor conectividad a alta velocidad Esto generalmente equivale a la red central donde la responsabilidad de conmutación de alta velocidad Reside donde el tráfico de todas las partes de la red de la empresa se congrega pues en general Antes de ser enviado a un destino ya sea a otras partes de la red O a un destino remoto más allá de los límites de la red de la empresa como tal Existen dos tipos de configuración de enlace de agregación El día de hoy vamos a configurar el modo manual Existe el modo manual y el modo LASP estático Y el modo manual es el que vamos a configurar el día de hoy creando las interfaces troncal manualmente Ahora el modo LASP estático pues básicamente actúa Obviamente el LASP es un protocolo de control de enlace lógico Y en este caso lo que hace es hacer todo el proceso de negociación ya automático Es decir negocia todos los parámetros de la agregación de enlace Esto es realmente lo que hace el protocolo LASP Ahora después que se haga esa negociación Los dispositivos determinan cuál es la interfaz activa y cuál va a ser la interfaz inactiva Tenemos también otras situaciones presentes en los enlaces de agregación Y es con respecto al control de flujo Pero ustedes tienen que saber que el flujo de datos puede considerarse como un conjunto de tramas Con la misma dirección MAC y misma dirección IP Por ejemplo una conexión Telnec, una conexión FTP entre dos dispositivos puede considerarse un flujo de datos Por ejemplo si la interfaz troncal no está configurada Las tramas que pertenecen a un flujo de datos aún pueden llegar al destino en el orden correcto Ya que los flujos de datos se transmiten a través de un único enlace físico Pero cuando se utiliza la tecnología troncal Múltiples enlaces físicos se unen para formar un solo enlace lógico Que es la parte del enlace de agregación Y las tramas se transmiten a lo largo de este enlace físico Si la primera trama se transmite a través de un enlace físico Y la segunda a través de otro enlace Es posible que la segunda pueda llegar al destino antes que la primera Para evitar este pequeño problema hay un mecanismo de reenvío de tramas Que se utiliza para asegurar que las tramas en el mismo flujo de datos Lleguen a su destino en la secuencia correcta Esto básicamente hace como que el mecanismo de que todo flujo de datos Toda trama que tenga la misma dirección MAC y misma dirección IP En este caso de destino pues sea generada por una sola interfaz Por un solo enlace físico De esa manera se producen varios flujos de datos Entre todas las interfaces miembros Hay muchas reglas que nosotros también debemos considerar Al configurar los enlaces de agregación Y entre esas reglas está la parte de las interfaces Tienen que tener mucho cuidado al crear por ejemplo Este enlace de agregación que yo tengo acá Tiene la interfaz GIGA2, GIGA2, interfaz GIGA1 y GIGA1 En cada extremo tienen que considerar conectar la misma interfaz Por ejemplo en el caso que yo tengo acá Que la GIGA1 es la GIGA2 está conectada en este extremo Y el otro extremo también está conectada la GIGAVIC02 Otra de las reglas también de los enlaces de agregación Es que por ejemplo si tenemos aquí una GIGAVIC Y acá una Ethernet Es posible que el enlace de agregación sea establecido El problema es que en ese caso Vamos a sufrir algunas pérdidas de paquete A través del enlace de menor capacidad Otra de las reglas para los enlaces de agregación Es que no podemos configurar un enlace de agregación Es decir, no podemos configurar esta interfaz en modo troncal Y luego agregarle el enlace de agregación Porque eso no lo va a permitir el sistema Principalmente las interfaces miembro de un enlace de agregación Deben ser interfaces híbridas Es decir, interfaces por defecto Que ya vienen en los dispositivos de conmutación de Huawei Generalmente la interfaz por defecto De los dispositivos Huawei son interfaces híbridas Es decir, que nosotros Todas esas interfaces que van a pertenecer al enlace de agregación Tienen que ser interfaces híbridas Otra de las reglas que también tienen que tomar en cuenta Es que si nosotros vamos a configurar un enlace de agregación En una interfaz capa 2 El otro extremo tiene que también ser una interfaz capa 2 Si lo vamos a hacer con una interfaz capa 3 Bueno, el otro extremo tiene que ser una interfaz capa 3 también Empezamos con la configuración Y voy a mostrarle acá lo que tengo configurado Acá en este equipo capa 3 Voy a hacer acá un display current configuration Pueden ver acá que tengo la VLAN 2 y la VLAN 3 Estoy estableciendo el enrutamiento entre VLAN en este equipo Este equipo es el que me está estableciendo el enrutamiento entre VLAN Para las dos redes El puerto Ethernet, el puerto Gigabit Ethernet 03 Está configurado como troncal Que es este puerto que va hacia esta red que tengo acá Que es la VLAN 2 Ok Por acá No tengo pues más nada Configurado Falta algunas configuraciones Que es la que vamos a hacer el día de hoy Principalmente en este equipo Está configurado la VLAN 2 Y este puerto que está acá Es un puerto de acceso Y este es un puerto troncal Pues las configuraciones básicas que ya hemos hecho en este curso Acá en este equipo He configurado la VLAN 3 Le he agregado una dirección IP para la administración del mismo Este puerto está configurado como troncal Este está como troncal Este equipo conoce O mejor dicho Tiene la VLAN 3 Configurada allí Y este puerto está configurado como acceso para la VLAN 3 Ok Las configuraciones básicas que ya hemos hecho Ya en varios videos tutoriales en este curso El día de hoy entonces vamos a configurar el enlace de agregación de manera manual Ok Vean Vamos a entrar a este equipo principalmente Ok Y aprovechando que ya este equipo ya tiene configuradas las VLAN Y el enrutamiento ya entre VLAN Sencillamente colocamos el comando Interface Ether Trun Ether Trun 1 Ok Este número puede ser del número 1 hasta el 63 Ok Y este sencillamente lo que hace es identificarte a ti el enlace troncal Pues vamos a abrir esto un poquito acá Y vamos a colocarlo Será por aquí Vamos a hacerlo así Vamos a colocarlo allí Muy bien Entonces Configuramos el Ether Trun Después de configuramos el enlace troncal O la interfaz troncal Vamos a salir de esta interfaz troncal Ok Ahora Estos dos puertos que están acá Estas dos interfaces Que es la GIGA 2 y la GIGA 1 Vamos a agregarla al puerto troncal Recuerden Estas dos interfaces No están configuradas como troncal Ok Son interfaces que están configuradas por defecto Como vienen por defecto Todas las interfaces de los equipos Huawei Es decir Interfaces híbridas Ok No tienen enlace de agregación Perdón No tienen enlace troncal Si estas interfaces Estuvieran configuradas con enlaces troncales Y ustedes necesitarían Conectarlas Pues en un enlace de agregación Tienen que echar atrás La configuración troncal Que ellas tienen Y dejarla en modos por defecto Es decir En estado En el modo híbrido Ok O interfaz híbrida Ok Vamos a entrar al equipo entonces Y vamos a colocar Interfaz GIGA 0.0.1 Principalmente Y colocamos Ether Trun 1 ¿Ves? Ether Trun 1 Salimos de acá Y colocamos Nuevamente Acá Interfaz GIGA 0.0.2 Y le colocamos Ether Trun 1 Ok Si estamos agregando Esas dos interfaces El enlace de agregación Muy bien Vamos a hacer eso mismo Con este equipo Que también pertenece Al enlace de agregación Mismo procedimiento Colocamos Interfaz Ether Trun 1 Recuerden que La interfaz troncal Tiene que ser la misma Ok La misma ID Que le vamos a configurar En los dos extremos Ok Este Ether Trun 1 También Entonces colocamos Acá El comando KICK Para salir Y colocamos Interfaz GIGA 0.0.0.1 Colocamos Ahora Ether Trun 1 Bien Salimos Y colocamos Interfaz Interfaz GIGA 0.0.0.2 Y colocamos Ether Trun 1 Ya tenemos entonces El enlace de agregación Casi establecido Vamos a hacer acá Un display Podemos hacer un display Interfaz Ether Trun Podemos colocar aquí Ether Trun 1 Y acá nos va a mostrar Ciertos parámetros Ok Principalmente Ya nos está mostrando Los dos puertos Que están conectados En el enlace troncal Aquí nos indica Que están en el enlace troncal Nos dice que La interfaz Está activa Y la línea protocolo Está en activo también Por acá Este Me da algo Que tienen que ustedes Chequear también Acá Y es el ancho de banda Que me está proporcionando Recuerden que yo he agregado Dos interfaces Vean Bandwidth Dos gigabits Ok Esto es lo que me está mostrando Acá Que se está produciendo El ancho de banda Efectivo Pues De la sumatoria De las dos interfaces Ok De la velocidad De las dos interfaces Que yo estoy agregando En el enlace troncal Bien Con este Comando de visualización Nosotros podemos chequear La configuración De nuestro enlace troncal Ahora Si hacemos un display Interfaz Giga 0 Barra 0 Barra 1 Generalmente Nos va a mostrar Los parámetros De la interfaz Como tal Nos dice que la idea de interfaz Es un puerto troncal Acá En estos parámetros De descripción Ve Todos estos parámetros De extinción Que lo va a mostrar La propia interfaz Ok Pero generalmente Esta interfaz Giga 0 1 Es una interfaz híbrida Y esa es la que tiene Que pertenecer Como ya les dije El enlace de agregación Muy bien Ya esta computadora Tiene ya direccionamiento IP Referente a la VLAN Ok Vamos a hacer un pin primero Vamos a enviar un pin Pin 192.168.2.1 Al gateway Y pueden ver Que está haciendo Un pin exitoso Ahora Vamos a hacer Un pin A la VLAN 3.1 Que es el otro gateway Perdón La 3.3 Que es la otra PC 3.3 A ver si Está llegando Ve No está llegando Ningún pin A esa A esa interfaz A esa Rec Es decir A la VLAN 3 Voy a enviarle Un pin A este equipo A este equipo Le asigné La IP 3.2 Ok Para administración Vamos a enviársela A ver si Puede llegar A ese equipo Pueden ver Que tampoco Llega a ese equipo Es decir Que no hay comunicación De esta VLAN Hacia la VLAN 3 No hay comunicación Quizás A esta Al gateway Quizás le va a llegar Porque realmente Es este equipo El que está funcionando Acá Como enrutamiento Entre VLAN Ok Pero hacia estas redes No las está conociendo Esta VLAN No está conociendo Esta VLAN Entonces ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno Sencillo Que el enlace troncal Usted tiene que indicarle Que es realmente Un enlace troncal Ok Esto no basta Con solamente decir Mira Interfaces de Trunk 1 Y listo Ya salir Y después agregar La interfaz A la interfaz Gigabit Por ejemplo 0.01 Y agregarle A este Trunk 1 Que ya hemos creado No Con eso no basta Simplemente tenemos que entrar Interfaz Eter Trunk 1 Ok E indicarle Que el es un enlace troncal Ok Ahora Ustedes dirán Bueno Pero me dijiste Que las interfaces No deben ser troncales Bueno Principalmente La interfaz Física Física No debe ser troncal La interfaz Que nosotros Estamos agregando Al enlace de agregación Deben ser Interfaces híbridas Pero la interfaz Eter Trunk Que yo estoy configurando Es decir Mi Mi interfaz Lógica Ok De agregación Debe estar En troncal Ok Entonces colocamos Por LineTik Trunk Y le digo Por Trunk Aloe VLAN Al Ok Voy a permitir Todas las VLAN Ahí ya se empezó A establecer Ya La configuración Ahora me voy a ir A este equipo Y voy a hacer Y voy a hacer Lo mismo Interfaz Ether Trunk 1 Por LineTik Tipo Trunk Por Trunk Aloe VLAN Al Bien Vamos a salir Acá Muy bien Ahí se estableció Ya la Vamos entonces A hacer un PIN Desde esta máquina Hacia la red Recuerden que esta máquina Está en la VLAN 3 Ok Tiene la 3.3 Vamos a realizar Un PIN PIN A la 192.168.2.2 Que es la dirección IP De la máquina Que está En la VLAN 2 Ok Y ahí como pueden ver Hay ya Comunicación Entre las dos redes Entonces de esta manera Podemos nosotros Configurar el enlace De agregación Pueden notar acá Vamos a entrar A este equipo Para que ustedes vean Vamos a hacer Un Display Interfaz Ether Trunk Ether Trunk 1 Ok Pueden ver acá Que sigue estando El mismo ancho de banda Que ya hemos tenido 2 GB Ancho de banda De 2 GB Ok Y eso va ahí En función a las interfaces Que agreguemos A nuestro enlace De agregación Recuerden que este enlace De agregación Que estamos configurando Un enlace de agregación Manual Falta el enlace de agregación Configurando El protocolo LACP Eso lo vamos a hacer En el próximo Videotutorial Espero que este video Les sirva de mucho Y nos vemos en la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.